El Equipo del Pueblo 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 El cambio va a lograr El Pueblo va a mejorar Un compromiso que te va a ayudar El Equipo del Pueblo 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 Desde el corazón de San Rafael, los invito a que aquí este 28 de octubre votemos por Alfredo Castilla, Simón González y este hermoso equipo del pueblo que estoy seguro que será el equipo ganador que beneficiará a toda esta hermosa comuna de San Rafael. Muchas gracias amigos y nos vemos este 28 de octubre apoyando al equipo ganador, al equipo del pueblo.